Directora, ¿en qué consiste esto que vemos los estudiantes realizando obra social acá en la Boscate? Tú sabes, Richard, que desde años anteriores se ha venido dando una práctica de los estudiantes. Cuando terminan el último día, celebran rompiendo sus cuadros. Lo más lejos que yo decía que esto podía llegar a esta comunidad, en el mismo momento nos percatamos porque ellos se delataron unos con otros y llamamos a los padres para que los mandaran para darle su castigo. En ese momento, los padres que constatamos estuvieron mandando a sus hijos y le dimos su castigo en el mismo momento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Rompieron todos sus útiles al salir celebrando de que ya había terminado el año escolar. ¿Aproximadamente qué cantidad de estudiantes? Uno, entre 15 o 20 estudiantes fueron los que hicieron esta práctica. ¿Su mensaje? Le decimos a la sociedad, a los padres, a los estudiantes, que copien las cosas puertas, porque es un jardín de las redes sociales, de prácticas que se han venido dando en otros centros educativos. ¿Cómo se llama el centro? Centro educativo Profesor Marcelino Isaias. ¿El nombre suyo? Nelly Altagracia Moreno. Nelly Altagracia Nelly Altagracia Moreno. Gracias.